Le vamos a poner amortiguadores y tapos al King Wars 660 mi gente Piense a este vídeo recomendándoles que ustedes mismos le pongan los amortiguadores se divierten un ratito y se ahorran un dinerito, no tiene gran dificultad poner un amortiguador Bueno, vídeo breve donde le vamos a platicar por qué hay que cambiar los amortiguadores ¿Por qué poner amortiguadores? Por la razón de que los amortiguadores dan estabilidad al carro cuando encuentran desniveles, hoyos y si no los trajeran en buenas condiciones, en una de esas perdemos la estabilidad en la carretera y podríamos volcarnos Esa es la razón por la que deben tener los amortiguadores en buenas condiciones Aquí ya se los retiramos, ahorita se los vamos a poner Volcarro va, brinca y brinca, parece una lancha Es lo que proporciona y en una de esas Llega a dar un movimiento para acá y un movimiento para allá Y pudiera hacer que la jaula se volcara Y también que estén los amortiguadores bien También puede reducir un desgaste anormal En las llantas Un porcentaje del desgaste lo podría producir unos amortiguadores en malas condiciones Bueno, vamos a poner el otro Los delanteros los estamos poniendo en marca Monro Monro o Monroe, como se pronuncia En 2x3 lo instalamos en casi 2 minutos fueron instalados El día de mañana este carro va a cargar, va a llevar vlog a Tapachula Y probablemente cargue pasta de soya, no sé si en pasta, no creo En grano para la zona de Puebla Soya en frijolito, en frijol Pues ahorita, este año lamentablemente no hubo temporada No hubo viajes de Morelos, de Sorgo Como en 19 años que hemos estado yendo, 20 Este es uno de los del primer año que no hubo viajes Lamentablemente no hubo viajes Y ahorita andamos batallando para buscar donde ir Llevar viajes Si hubiera visto un buen ciclo de agricultura en el estado de Morelos Hubiéramos vuelta y vuelta a Jalapa A Veracruz, a Tehuacán Como los años pasados Pero al no haber habido nada Una baja producción Pues No hay viajes Hay que buscarle por otro rumbo Por otro rumbito Ahorita el pollito va rumbo a Mérida Lleva mármol A ver si carga maíz o Sorgo allá con los menonitas En la zona de los menonitas de Jopechen De por ahí Sale, vamos a probarnos Porque hemos decidido cambiarlos Por la razón Óptica de que Ya tiraron el aceite Este es indicativo de que este amortiguador Ya no sirve Son Los que iban En la parte de adelante Vamos a cambiarlos Llevan dos Los compramos de la marca Meriton Ahorita les comentamos cuánto costaron Cuánto Gastamos Cuánto gastarían Si le ponen los cuatro de atrás Y los dos delanteros Ahorita se los platicamos Ahí les vamos a poner el ticket Cuánto salió Bueno Vamos a ponerlos Pues solo ocupamos una llave 15-16 Para Poderlos poner De la misma manera Abajo Es una llave 15-16 Listo Y esa fue toda la ciencia avanzada Nada de dificultad También no cobran caros por ponerlos Pero Hay que hacerlo Para distraernos un rato Y saber Quizás cobren como 100 pesos Por ponerlos Pero esto en menos de Unas dos horas Ya los pusimos Los seis Vamos a apretarlos Con la llave Aquí tengo el rush Vamos a darle Y listo Esa es la gran ciencia De poner un amortiguador Y para los que no somos Expertos Ni mecánicos Pues hay que tener cuidado De cuando desarmemos Observemos Cómo van las cosas armadas Para que no se nos dificulte Yo que no soy bueno Entonces observe Que primero Va la rondana Después la goma Y en la parte de abajo Va de nuevo Otra goma Y otra rondana En la parte de abajo Junto con su tornillo Este O ahora que tenemos La capacidad De poder grabar Tomar fotografías Hay que hacerlo Y así Lo podremos hacer Voy a ver Los voy a grabar Ay no tengo mi reloj Me lo quité en el baño Quiero grabarles En cuantos minutos Lo pongo Quizás lo va a poner Como en 5 No tiene nada de dificultar Mi gente Nada, nada, nada Vamos a ponerlo Porque quiero ser Con la cuatrimoto ¿Quieres andar en la cuatrimoto Hija Con la mesa Ayer le compramos Una cuatrimoto A mi hija Y fue la primera vez Que la maneja Ahí les pongo Ahorita que edite el video Les va a poner Su primera experiencia De manejar Una cuatrimoto Unas 70 centímetros cúbicos El comienzo De una deportista Le van a gustar Las cuatrimotas A esta niña Da miedo Da miedo Que No la pueda controlar Espacio Ya no Ya no Bueno Les damos con el racho Sacamos la moto Yomara Ahorita que se baje Un poquito el tráfico Más La sacamos Ahorita todavía Hay mucho tráfico En la calle Puede ser peligroso Este video Se lo voy a subir Antes De subir el video Del rescate Que hicimos Al fraila Allá en Guatemala Que Se nos descompuso Pensábamos que era una cabeza Pero resultó Solo un inyector Vamos a bajar con el racho Con el racho Con la papi moto Y allá Muchos frases Comía Ok Si ahorita hija Entonces la sacamos la moto Listo Ya los pusimos Uno Dos Dos Si acaso Porque no teníamos Roto martillo Este Nos tardamos Hora y media Tres El de allá Cuatro El delantero Uno Del lado del chofer Y del lado del chalán Y aquí está El otro Listo No es complicado No es difícil Listo El 660 Hoy que es 30 de noviembre Le acabamos de poner Sus amortiguadores nuevos Entonces Anímense La única falla Es que queda uno Muros Pero esto se arregla Con una bañadita Mi gente Saludos Desde el estado Del pueblo Ya saben Quienes somos Somos sus amigos Los Ramiritos De autotransportes Los Ramiritos De aquí Desde el estado De Puebla Saludos mi gente Pórtense bien Vivan con valores